¡Familia! ¡Somos el show, pelín! ¡Bienvenida, campeona! Ángela, bienvenida, mamacita. No, bueno, me siento guau con eso. O sea, me presentaron mejor que en el show. Me encantó. Oye, hermosa, se me hace injusto que no has ganado un Grammy. Eso es injusto, mamá. A mí también se me hace injusto. No, no es cierto. Qué bueno, qué bueno. Sí, tú suéltale, mamacita. No, pues la verdad, ahora sí, y ser nominada ya es un honor. ¿Hablaste con los papás de Selena para decirles que ibas a cantar canciones de Selena? Fue como todo el mundo lo pensamos al mismo tiempo. Como que mi mamá, este, yo canto como la flora en la gira desde que yo tenía como 12 años. Me han gustado muchísimo sus canciones, especialmente porque puedo bailar con el público, puedo expresar esa cosa diferente de mí que pues no lo puedo enseñar en mariachi. Tengo algo que le mandaste a los papás de Selena. Ah, ¿la carta? Tú le mandaste una carta. Sí. ¿Y qué dice esa carta? Pues esa carta la escribí en manuscrita y pues más bien como un agradecimiento a ella y súper respetuosamente le quería decir que estoy súper agradecida por su esfuerzo y por abrirle las puertas a las niñas como yo porque me enseñó a soñar y yo creo que ese es el mayor sueño de una niña, poder cumplir sus sueños. No sé si la pudieron leer porque pues mi manuscrita es como, me lo enseñaron en una escuela católica, así de que la señora nos pegaba si no lo escribíamos bien. Así que yo creo, yo creo que está mejor mi manuscrita, pero pues no lo sé, me gustó. Pues parte de tus fans, mamacita, me pidieron que si por favor, ahora que te vas a presentar en el Microsoft Theater, el viernes 7 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, me pidieron que si por favor pudiéramos hacer un concurso donde invitáramos a los padres que nos digan por qué razón se merece su hija el vestido de Ángel. Aguilar, ¿puede regalar un vestido, mi amor? Claro que sí, los que quieran. ¡Ese es todo, Ángel Aguilar! ¡Eso! ¡Eso! En cada presentación vamos a regalar un vestido. No, en serio, sí. Muy bien, entonces lo hacemos así, pedimos a la gente, ¿verdad? A los padres que nos digan, oye, ¿por qué tu hija se merece el vestido de Ángel Aguilar? Sí. Y ya lo seleccionamos y lo regalas ahí en el Microsoft Theater. Va, me parece perfecto. Y que vayan ahí, que lo reciban ahí. Lo regalo. ¿Va a hacer algún dueto? ¿Voy a hacer algún dueto? Sí, sí, voy a hacer un dueto. Voy a hacer un dueto con Cristian y este... Oye, mi reina, porque tengo entendido que Cristian escribió una canción muy bonita. Cristian Odal. Sí. ¿Y qué dice esa canción? Es que si te cuento qué dice la canción, pues la canción se acaba y ya no va a salir bien. Pero es una canción muy bonita, súper inocente y este... Y es una canción que yo creo que les va a gustar mucho, porque hace falta canciones que sean como respetuosas y súper lindas y canciones pues como eran antes. Así que esta canción va a estar muy, muy buena. Pero ¿cómo te dijo Cristian Odal? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría, mira, ve esta canción. Le escribió a mi papá, más que nada. Yo creo que así debería de ser siempre, que le escriban a mi papá. Porque pues yo qué. Y este, mi papá, le escribió a mi papá, le dijo, oye, señor, tengo esta canción que podría estar súper padre para su hija. Me escribió a mí, me dijo, oye, tu papá ya lo aprobó, escucha la canción. Y luego yo le dije, está padre, pero hay que cambiar este y esto. Y luego ya. ¿Y te la mandó ya cantándola él? Sí. ¿La puedes compartir? No. ¿Un pedacito? No. ¿Un pedacito? No, no se puede. No se puede compartir la canción. Pero, pero, le voy a contar, te voy a contar algo, Pelin. O sea, básicamente lo que pasó fue que me mandó un audio, él cantando la canción, pero haciendo como si estuviera cantando yo. Así que se echaba unas notas altísimas así en falsete, que nos atacábamos de la risa todos. Pero, este, la canción está muy buena y yo creo que les va a encantar. ¿Cuándo vas a grabarla con Cristian Udall? Creo que finales de febrero o algo así. Una sorpresa para ti, mi amor. Ángela, cierra tus ojos porque un galán, mi amor, va a llegar a abrazarte y él es compositor y cantante. Abrazalo, abraza. ¿Quién crees que es? Ya, Pelin, yo canto. Yo no estoy para estas cosas. ¿Quién es este galán? Yo creo que es... ¡Es Leonardo Isler! ¡Eso es hermano, comadre! Está peludo y tiene el reloj de mi hermano, pues es Leonardo. Y bien peludo que está Leonardo. Y vamos a hacer un segmento que se llama ¿Qué tantos se conocen como hermanos? Creo que nos conocemos demasiado bien como hermanos. Primera pregunta para ver qué tantos se conocen como hermanos Leonardo y Ángela Aguilar. ¿Cuándo fue la última vez que lloró Ángela Aguilar y por qué? Pero yo creo que la última vez que lloré fue en León, Guanajuato, en un palenque. ¿Cuándo fue la última vez que lloró Leonardo y por qué? Leonardo llora también igual que yo casi todos los días. Así que a lo mejor yo creo que ayer en la noche o algo así. O por una novia que tiene, no sé. Ok, segunda pregunta que tanto se conocen como hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que te regañaron Ángela Aguilar y por qué? Ah, no. A mí no me regañaron, regañaron a Leonardo. Y me regañaron por meterme a lo que regañaron de Leonardo. ¿Qué pasó? Es que Leonardo cantó como una canción extra en un palenque y mi papá le dijo, ¿por qué cantaste esa canción? Y yo le dije, es que papá, el público estaba muy feliz. ¡No te metas! Así que a lo mejor fue por eso. Yo por proteger a mi hermano. ¿Cuántas novias ha tenido Leonardo? ¿Necesitas calculadora? Sí, o sea, sí. Es que a ver, ¿qué clasificas como novia? ¿Qué clasificas tú como novia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, de que vengan a la casa, no son tantas. Pero de que Leonardo platica con ellas ya son un buen. Así que yo creo que, yo creo que, yo creo que como dos, dos novias de verdad y como cuarenta quedantes. O por ahí, por ahí. ¡Viejero! ¿Cuántos novios ha tenido Ángela Aguilar? Cero. Vamos entonces a hacer que entre Leonardo Aguilar para ver qué tal, nos conocen como hermanos Ángela Aguilar y Ángela Aguilar. ¡Que pase el desgraciado! ¡Qué miedo, eh! A ver, está el desgraciado. Desgraciado digo, ¡Leonardo! ¿Cuándo fue la última vez que Ángela Aguilar lloró y por qué? Hace como dos, tres días, después de una presentación, donde algo no le salió bien, pero no a ella, sino algo como técnico. Y se frustró horrible, se enojó horrible, 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 y pues esa fue. Ella dijo que lloró León. ¿Por qué lloraste León? O sea, estabas ahí, menso. O sea, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Qué? O sea... Ah, yo pensé que estabas nomás de sangronas. ¡Ah, sí, de sangronas! No, pero es que me acuerdo... El sangrón de esta familia eres tú, así que te me calmas. Tienes razón. ¿Cuándo fue la vez que lloró Leonardo Aguilar y por qué? ¿Qué tan personal fuiste? No tan personal. No puedes decir nada, Ángela. Yo no voy a tu concierto de decirte cuál canción cantes. Perdón, perdón, perdón. A ver, a ver, a ver. Súper personal. Ah, ok, ok. Sí. La última vez. Es que la cosa es que yo no lloro mucho, pero cuando lloro lloro, lloro muy intenso. ¡Incorrecto! Ella dijo que anoche lloraste. Yo dije que anoche o ayer. Antier. ¿Por qué anoche? Porque así eres de llorar. Sí, claro. Este, ¿cuándo fue la última vez que regañaron a Ángela y por qué, tus papás? Ay, creo que fue ayer. Espera. Es que nos comportamos muy bien, la verdad. A ver, deja pensar. Yo sí, tú lo sé. A sólo que te haya regañado mi papá hoy en la mañana por algo. Sí. Que yo no me enteré. Sí. Fue por tu culpa, por tu culpa. ¿No te acuerdas que en el palenque que nos pusieron... Tú te cantaste otra canción y mi papá te estaba regañando porque cantaste esa canción y luego yo le dije, No, papá, pero es que le gustó al público. Me dijo, no te metas y no sé cuánto. Así, fue por tu culpa. Ay, ¿yo qué culpa tengo? Gracias por defenderme. Estaba defendiéndome. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín.net el show de Piolín.net y descarga el podcast ahorita.